Ariel Weiss, Intendente de la Ciudad de Colonia de Llanera, acompañando al pueblo, al municipio, a la localidad de Piedras Blancas, el nuevo aniversario, ¿cómo le va? ¿Cómo está? La verdad que sí, acompañando acá a Chino Mezquida, en el 91 cumpleaños de Piedras Blancas, una ciudad vecina a nuestra capital de Paraná Campaña, y un colega amigo que la verdad siempre es un gran anfitrión para estos eventos, y vinimos a compartirlo con nuestra familia, un fin de semana en Piedras Blancas, que tan linda está. Intendente, hay una buena relación entre los intendentes de Paraná Campaña y de la Liga también, ¿no? Sí, una muy buena relación, la verdad que yo creo que la Liga de Intendentes Justicialistas está demostrando que con menos recursos se pueden garantizar los servicios, tenemos municipios justicialistas que son ejemplares a nivel provincia, de los cuales nos sentimos orgullosos, y en una Liga de Intendentes que cada vez está más unida, liderada por Rosario Romero, y buscando políticas que a la entrerriana nos enorgullezca, como lo estamos haciendo hasta acá. Cuando hace la reunión con Frigerio, ¿cree que fue el transporte o fue uno de los temas que abordaron? Abordamos el tema del transporte, este lunes tenemos nuevamente otra reunión, la quita del subsidio del gobierno provincial ha hecho evidenciar la necesidad de un Estado presente, la verdad que es imposible un servicio público como lo es el transporte, a los costos que hoy está teniendo para el usuario, un monopolio que venía teniendo de prisioneros y de rehenes a todos los usuarios, y que hoy con esta quita del subsidio, el boleto escolar es necesario abordarlo, y las ciudades metropolitanas a la capital entrerriana no tienen un reconocimiento de estructura de Estado como para poder subsidiar ese boleto, y ya hace mucho tiempo que venimos diciendo que el gobierno provincial es el órgano que debe abordar estas problemáticas y lo está haciendo después de muchas reuniones, y como bien dije, este lunes volvemos a tener una reunión por este tema. Bien, Ariel, si me tenés que hacer una síntesis muy breve de la gestión a nueve meses, diez meses de esta nueva segunda gestión que tenés al frente del municipio. La verdad que ha sido muchísimos esfuerzos nosotros en nuestra ciudad, como dije hoy, pudimos garantizar y continuar garantizando todas las conquistas que tuvimos, agua dulce en bidón, casa por casa, deporte con contención deportiva a más de mil chicos con 14 disciplinas deportivas, obras que no detuvimos y continuamos con cordón cuneta, con menos presupuesto y con una caída del 35% de la coparticipación. La verdad que ha sido una gran lucha estos primeros meses del segundo mandato, los primeros meses del anterior gobierno fue una pandemia, ahora una nueva pandemia de recortes que la verdad que hace más difícil aún la tarea de poder garantizar servicios. Pero con la esperanza de ver una colonia Avellaneda pujante, con recursos propios, hemos podido abordar problemáticas y un Estado presente que ha abordado el pasaje colectivo en tren a los chicos de la Escuela Almafuerte, subsidiándolo, un Estado que ha garantizado esa ración de comida que ha ido incrementándose en un 300% estos últimos diez meses, un Estado municipal presente en materia de microemprendedores y economías populares, continuando con las ferias mensuales y con ese contacto directo con el vecino que hace, desde nuestro entender, una comunidad pujante que tiene que salir para adelante, tendiendo la mano, siendo solidario, empático con el prójimo y no encontrando un equilibrio fiscal a costas de recortes vitales para una comunidad. Le deduzco que entonces el Estado tiene que estar con la gente. El Estado tiene que estar con la gente, el Estado es una herramienta facilitadora para la comunidad, no tiene que ser facilitadora para pocos, como lo está haciendo en el gobierno nacional y los gobiernos municipales en sí somos los que estamos amortiguando toda esta crisis, dándole ese poco de combustible y esa ayuda al patrullero, teniendo la mano para un traslado, teniendo las coberturas y teniendo ese trato directo con el vecino. Muchas gracias. Gracias a ustedes.